Hola amigos de Coronel Bogado Sugente, hoy me toca el privilegio de conversar con mi primera maestra de la escuela primaria, año 1964, primer grado Cristóbal Colón, escuela normal Marcelina M. Bogado. Primer día de clases, ¿cómo me recibió la señorita Delicia Altamirano? ¿Cómo fue ese día, profesora? Emocionante, porque los chicos vienen con sus padres, todos de la manito de la mamá y muy temerosos. Y entonces es un encuentro bastante emocionante, tanto para los chicos como para la mamá, porque le trae por primera vez a su hijo al colegio. Es todo un acontecimiento familiar. Y nosotros muy felices de recibirlos al grupo de hermosos niñitos que van a estar durante todo un año con nosotros. Entonces, para nosotros es un día también muy lindo. 56 años atrás, ese mitad y negrito, canilla, y vino temprano, ¿cómo entró en la clase? Y vino con su mamá. Vino con su mamá y le costó un poco desprenderse la mano a su mamá, pero cuando vio que los compañeritos ya ingresaban a la clase, entonces él se desprendió también y buscó un asiento, se sentó, estaba muy pulcramente vestido, un hermoso niñito que me tocó enseñar con mucha alegría. ¿Desfiló el 14 de mayo? Sí, desfiló el 14 de mayo. Cuando cierra el año, cuando ya le estaban entregando la libreta de calificaciones para el segundo grado, ¿cómo era ese mitad ahí? Y ya bastante cambiado. Pronto aprendió a leer, a escribir, se destacó. Él quería hablar frente a todos los compañeritos. Yo tuve el presentimiento de que él iba a ser periodista. Pasaron algunos años, casualmente usted dejó el primer grado, pasó al quinto grado, profesora de quinto grado, vuelve a encontrarse con ese niño. ¿Cómo lo encontraste después de casi cinco años? Ella grande, formadito. Siempre muy buena presencia, muy dispuesto, inteligente, capaz. Él siempre se destacaba dentro de su grupo. Pasaron los años. La señorita Delicia Altamirano pasó a ser una señora, esposa, madre, se fue de coronel abogado. ¿Dónde se fue la profesora? ¿Cuándo me jubilé? Sí. Me fui a Asunción con el objetivo de que mis hijas, que ya estaban terminando el bachillerato, ingresen a la facultad. Con ese objetivo vendí mi casa y me fui a Asunción. Y entonces ellos empezaron a estudiar. Lizzie comenzó la facultad, pero muy pronto encontró un candidato, un americano y se casó. Y la otra, casi la misma cosa, pasó un año y medio y ella le conoció en español. Y también se casó y las dos se fueron, cada una llevó a su país a las chicas, a sus esposas, porque en realidad se fueron casadas. Esa es mi profesora. Dos hijas, una se casa vive en Estados Unidos, otra se casa vive en España. ¿Y cómo fueron esos años transcurriendo? ¿Seguro algunos viajes a Europa, otros viajes a Estados Unidos? Este viaje que voy a realizar va a ser el cuarto viaje a los Estados Unidos. Y a España también ya me fui dos veces. Ellas también vinieron. Cuando vivía en Asunción, Patty venía con mucha frecuencia, venía a pasar el año nuevo con nosotros. Pero desde que vino acá no vino ni una vez. Lizzie, en cambio, sí vino. Se reencontró con sus compañeros estudiantes. Hicieron una fiesta muy alegre. Promoción 85, parece que fue la promoción de ellos. Y ahí llevó muchas fotos. Pasaron muy, muy bien. Aquí se divirtieron, jugaron como niños. Toda una fiesta para los mayores. Es muy lindo el reencuentro entre compañeros. La tecnología nos acercó a todos. De repente veo de vuelta a mi profesora en Coronel Bogado. ¿Cómo fue ese retorno al pueblo natal después de dejar muchos años? Sí. Y yo anhelaba eso. Yo quería volver al Coronel Bogado porque aquí pasé mi infancia feliz, mi adolescencia, mi juventud. Aquí fallecieron mis padres. Están en el cementerio, ¿verdad? Y aquí están mis ex-colegas que en realidad formábamos un grupo que le llamábamos Grupo Cañón porque en realidad eran profesoras que se dedicaban de lleno. Profesoras muy capaces y que su asistencia, con muy poca ausencia durante el año, uno, dos días, y en realidad tomaban como un apostolado en la docencia y llegaban los alumnos a aprobar casi el 90% porque en realidad antes cuando un niño estaba atrasado, nosotros usábamos el día sábado para ayudarle a esos niños atrasados de manera que aprueben la mayor cantidad posible. Hoy, casi entrando a la primavera, la señora profesora Delicia Altamirano, viuda de Garcete, ¿volverá a dejar su ciudad? Y lastimosamente por fuerza mayor. Este, hace mucho tiempo que mis hijas me reclamaban que por lo menos los últimos años pasé con ellas. Y llegó el momento. ¿Va a España o a Estados Unidos? Y voy primeramente a Estados Unidos por tres meses y luego paso a España junto a Patricia y ahí pienso quedarme por el idioma. ¿No de speak English? No. Impresionante. ¿Cuántos nietos esperan a mi profesora? Y tengo dos nietos que son mayores en Estados Unidos, una ya es ingeniera ambiental la chica, y el otro está en la facultad. Y en España tengo tres nietos, un muchacho y dos chicas. Dios bendiga su viaje. Sí, muchas gracias. Escribí hace poco una despedida, bueno, adiós por siempre, o sea, por siempre adiós o por siempre... Bueno, escribí algo y me han contestado la mayor cantidad de personas. Increíble cómo se han expresado. Valoro tanto la forma en que ellas se expresan con tanto afecto, con tanto cariño y con tanto buen deseo de que pase bien. Gracias por este tiempo, por recibirnos aquí en su casa, una casa cómoda en el barrio San Blas. Me recuerdo la casa de la profesora Adelicia cuando era mitad y a ver, frente al Banco Nacional de Fomento. Sí, sí, está en mi casa. Una familia de docentes, son varias hermanas, todas maestras. Sí, sí, todas maestras. Y antes no era igual maestra que profesora. Para profesor se estudiaba tres años más de ser maestra. Estudiábamos tres años más para ser profesor normal. Y ese es el título que tenemos nosotros. Y somos cinco profesoras de la familia Altamirano Aquino. ¿Quiénes son? ¿Recordás los nombres de tus hermanas? Sí, cómo no. ¿Hermanos? Sí, sí. La mayor se llamó, fallecieron ya tres. Rolendia, que ejerció en la Argentina. Mangacha todavía vive. Es la que tiene más años de vida porque cumplió 88. Y luego Carlina, que también... Mi gran profesora. Una profesora... De literatura. ...muy inteligente y capaz. Y después de Carlina estoy yo. Después está Veda, que vive en San Juan. Y Raúl, que vive en Encarnación. Y José, que está ahora y que esta tarde va a estar acá. Vino. Llegó a ser magistrado de la Nación. Él, sí, sí. Él fue ministro de la Corte. Y muy recordado en Asunción, bastante reconocido. Un bogadense de oro. Y sí, le toman como una persona, como una fuente de referencia. Siempre le llaman, siempre le consultan. Y él está ahí para... Bueno, para los jóvenes, la última pregunta. Sí. Si recordás maestros de tu época, porque hoy yo estoy conversando con mi primera maestra. Quiero que recuerdes a tu primera maestra, ¿en qué colegio, cómo fue aquel primer grado tuyo? Mi querida, apreciada, bella, inteligente, formadora de tantos jóvenes de Coronel Bogado, Delicia Altamirano. Mi primera maestra acá en Coronel Bogado fue Dora Ríos, hermana de Eurocina Ríos. Ellas eran las que enseñaban los primeros grados. Y yo acá hice mi primaria, aquí en la Marcelina. Y luego estuve en los cursos, pero no pude estudiar acá en Coronel Bogado porque no había curso para mí. Se creó después. Entonces, tres años estudié en General Artigas, un año en Misiones, San Ignacio Misiones. Y de allí me fui a Asunción al Colegio Dalkis, donde me recibí de maestra. Me acompañaba siempre mi hermana Carlina. Bueno, hoy no vamos a poder abrazarnos. Estamos bien distanciados por la situación, pero yo le doy gracias a Dios porque me da esta oportunidad. Simplemente esta gran oportunidad de charlar con la maestra, con mi maestra del primer grado. Gracias por dar el tiempo y charlar con este Acahatá Mitahí del primer grado desde 1964. Lo que quieras agregar, ahí está la cámara, mi querida profesora. Te está viendo la comunidad bogadense y gran parte también de bogadenses que están por el mundo a través de internet. Coronel Bogado, una ciudad muy querida, de gente culta, de gente que sabe saludar. Es una ciudad limpia, progresista, donde yo me encuentro feliz. Y ahora, por las circunstancias de la vida, tengo que alejarme. No sé si volveré, eso solo Dios sabe. Pero estoy muy agradecida con la gente. Me han tratado muy bien. Me han invitado en todas las fiestas sociales que se realizaron durante estos seis años. Y he sido muy feliz acá con mi marido, Antonio Garcete, que lastimosamente falleció. Pero bueno, así es la vida y hay que afrontar tal cual. Y eso es lo que hago. Saco fuerza no sé de dónde, pero yo solita me encargué de todo. De todo, de todo. Y bueno, aquí estoy para... La vida sigue y hay que seguir. Y hay que tomar también con fortaleza y con buen humor y mente positiva. Así todo va bien. Y doy gracias al pueblo de Coronel Bogado. Y a toda su gente. Y especialmente acá a mi alumno que tuvo la gentileza de venir a hacer este programa. Muchísimas gracias, Carlitos. Te amo. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida. Y en tu homenaje cantando, siempre cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora. Haz a mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas. Pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto. Y a tus mujeres de hojas, los negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Y el mensajero tuyo seré. Canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz. Corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy. En tu homenaje mi Paraguay. No, 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 no.